Son las 6 de la tarde del jueves 22 de octubre de 2020 y estamos en gestión digital y vamos a hablar durante una hora de el valor del orden en la información. ¿Cómo debe estar la información para que pueda ser utilizada o para que se pueda trabajar con ella de manera cómoda? Y no sólo cuando trabajamos con herramientas digitales, sino como la información en sí misma, cómo queremos esa información. También veremos en qué nos puede ayudar las herramientas digitales al gestionar toda esta información, al comunicarla, al permitir que otra gente la use y también qué características o qué cosas tenemos que tener en cuenta si la queremos transmitir de manera digital, de manera digital, cómo la tenemos que traspasar. Y para ver todas estas cosas estamos los sospechosos habituales. Ha habido un cambio. Tenemos aquí alguna entrada y alguna salida, así que vamos a dejar que cada uno se vaya presentando un poco o que diga algo acerca de su trabajo con la información. No sé si esto os sorprende. Vamos allá, Cecilia. Esta vez sí que te voy a dejar hablar. Cecilia, empieza tú. Buenas. Yo esperaba que me presentes tú, Uriol, así que tampoco tenía yo nada listo. Pero bueno, yo trabajo en Modelical desde hace seis años y básicamente me dedico a ordenar información o acerca de la información esté ordenada para que se pueda utilizar o consumir de la mejor manera. Entonces, pretendemos en esta charla que opinéis y que nos deis vuestro punto de vista acerca de lo que nosotros opinamos, de lo que nosotros pensamos que es una información bien organizada. Y paso el testigo a mi compañero Julio. Muy buenas. Julio, también compañero de Cecilia, de Modelical, seis años igual que ella. Y bueno, me doy de bruces con información poco ordenada. Intento mejorar mi karma poniendo un poquillo de orden en la información para que me llegue en algún momento una alegría. Y bueno, paso el testigo a Julián. Hola, buenas. Soy Julián. Soy de Empty. Llevo trabajando cuatro años en Empty. Soy coordinador BIM en obras realmente. Estoy bastante en la obra y lo que me dedico es a organizar esa información y esa geometría que también tiene la información para que no haya problemas en la obra. Muy bien. Para todos aquellos que no conozcáis, porque Julián es el artista invitado de esta sesión. Julián, como dice, trabaja en Empty, que es una empresa constructora que hace cosas muy chulas. Y para los que no conozcáis Empty, os diré que es la empresa constructora con la que sí os gustaría trabajar. Una empresa constructora que sí que querríais tener a vuestro lado. No, bueno, es un equipo genial y hacen unas cosas increíbles. Hacen cosas muy chulas, pero sobre todo, sobre todo, son un equipo genial. Es un conjunto de gente muy majo y con el que da gusto trabajar. También tenemos a Iván Pajares, que es de Modelical y está en esta sesión porque además tiene muchas cosas que decir acerca de la información. Iván, adelante. Yo soy Iván, ese que veis ahí detrás es mi hijo Lucas. Trabajo en Modelical desde hace un par de años y de hecho entré a trabajar en un proyecto con Julián, de un museo muy difícil, donde aprendí mucho sobre información y gestión de la información y sobre el buen karma. Soy arquitecto y trabajo conmigo. Exacto. Lo que pretendemos durante esta hora es hablar de fricciones que han podido surgir cuando la información no es la que esperábamos tener para desarrollar nuestro trabajo o bien cuando hemos entregado una información de una manera determinada y creemos que no ha podido ser suficientemente bien aprovechada la información que generamos. Eso, bueno, pues aquí en Modelical ya sabéis que somos una consultoría BIM, pero puede pasar en cualquier otro aspecto o en cualquier otra etapa del proyecto o de la obra o de la explotación de cualquier edificio. Entonces, lo que vamos a estar contando durante esta hora van a ser, pues eso, situaciones en las que la información ha sido protagonista. Y lo que pretendemos de vosotros es que aprovechéis y también que queráis o sintéis invitados a convertir, a compartir, perdón, este tipo de situaciones. Para eso tenéis el chat, creo que Cecilia ya lo ha empleado, y tenéis el chat para compartir estas situaciones en las que creáis que la información, la ausencia o la mala información ha sido protagonista en cualquier momento en el desarrollo profesional. También tenemos por aquí a Gloria, compañera nuestra, ha sido compañera nuestra durante mucho tiempo y creo que tendremos oportunidad de meterla como presentadora y que también nos cuente cosas. Así que nada más, simplemente para empezar y para provocar un poco este debate, lo primero que vamos a ver es la calidad o hablaremos de la calidad de la información. Quizás definir cuando la información es buena es complejo. Yo diría que es cuando la información está actualizada y es accesible y por lo tanto es fiable, pero seguro que no acabaríamos nunca con la lista. En cambio, decir cuando la información no ha sido válida es más fácil, ¿no? Siempre es más fácil destruir que construir. Así que vamos a empezar por ahí. Para mí, una información no es válida o un síntoma de que la información no es válida es cuando la gente no la utiliza, cuando alguien afirma que tenemos unos recursos muy fiables, pero en realidad el equipo no la utiliza para desarrollar un trabajo. No sé si alguno de los que estáis aquí os sentís algo identificados con esto o habéis visto algún ejemplo o alguna cuestión similar en el desarrollo del trabajo. Adelante. Y ahora el que se atreva. Y ahora es cuando me voy a quedar callado y va a haber aquí el gran silencio, pero ¿os habéis visto en una de estas? O que la información no estaba bien estructurada o que no os llegaba la información suficiente o que durante el desarrollo del trabajo de un proyecto, de una obra, se han cambiado la información o los datos iniciales, la información inicial. La pregunta, Oriol, ¿va para la audiencia o para...? Va para vosotros, pero... Vale, vale, vale. A mí me gustaría preguntar a la gente que está conectada si siempre están seguros de que la información que están utilizando es la última, la última versión del plano, de la memoria, del modelo o tienen dudas, ¿cómo es la situación? Porque es muy fácil encontrarse con equipos que nunca están seguros de estar tratando con la última versión, por lo que también comenta una persona, Mirel, que a veces no se usa por desconocimiento de su existencia o de su estructura. La estructura de la información es muy importante. Si cada proyecto tiene una estructura diferente, tiene unas carpetas diferentes, hace que nos dificulte el acceso a esa información o que no sepamos que hay nueva información en las carpetas. Sí, por ejemplo, como decía Iván antes, nosotros trabajamos en un museo muy complejo y que nos llegó en Digital Project. Toda la geometría que recibimos de Digital Project estaba estructurada en una serie de carpetas, pero luego te ibas buscando esa serie de carpetas, por ejemplo, y buscabas una pieza de estructura o buscabas algo parecido y estaba duplicada la información, a veces estaba desactualizada en un lado y en otro. Esta información que recibimos era inconsistente, vamos. Por ejemplo, es un ejemplo... Además, eso suele generar trabajo repetido, que es una de las cosas que más desmoraliza. El control de versiones, la sincronización de nuestro trabajo con los otros miembros del equipo, ¿cómo se hace eso? Añadiéndole una versión al título del documento o nos relacionamos con un modelo central y dejamos que un software determinado lo gestione. Es súper importante el tema del control de versiones. Yo creo que es crucial para el tema que estamos hablando, para saber cuál es la última versión. Cuando los proyectos son grandes, donde hay muchísima gente interviniendo y no sabes quién es el último que ha entrado en un... Y esto, en el mundo del IT, como que lo tienen ya muy, muy, muy solucionado. Está llegándonos ahora el tema del control de versiones. A lo mejor yo puedo tener la última versión de este trozo, de esta zona del proyecto, pero no la última versión de esta otra zona. También cómo dividimos el modelo interviene en este aspecto. Pero sí, es crucial. Hemos arrancado hablando de consistencia de la información, de duplicidad de la información. Tengo dos fuentes de información. Está puesto en dos sitios distintos y además es contradictorio. O sea que eso es un fastidio. También hemos hablado de acceso a la información. Nos lo comentaba Iván con este ejemplo de la carpeta de no borrar. O sea, ¿puedo acceder yo a esa carpeta? ¿Tengo permisos para acceder a esa carpeta? Entonces el acceso está muy relacionado con la comunicación porque no se me comunica. Y Julián también nos apuntaba de alguna manera la obsolescencia en las herramientas. Nos está hablando de una herramienta complicada con un volumen muy elevado de datos. Ya no hablo de información, hablo de datos. Que hacía difícil el volumen precisamente de los datos. Hacía difícil su manejo. O sea que consistencia, volumen, acceso, comunicación es lo que está saliendo por ahora. Iremos de una manera, intentaremos... Adelante. También me parece importante que en ese resumen que has hecho también deberíamos introducir la velocidad a la que podemos acceder a esa información. Porque no solo es importante que esté bien ordenada o que sepamos que es la última, que es la versión más actualizada, si no podemos acceder a ello porque nuestra conexión en la obra es peor, porque la plataforma es muy sofisticada y necesita que tengas un equipo potente. Bueno, al final también la velocidad a la que puedes acceder es muy importante en este caso. Muchos de nosotros que hemos trabajado en Revit y supongo que la gente que nos está viendo, alguno de ellos se habrá encontrado con la situación de que sí, trabajar en Revit entre muchos está genial, pero resulta que en el sincronizar el modelo se me pasan, yo que sé, 10 minutos o no sé, estoy exagerando, pero hay tantos intervinientes en este modelo a la vez y la conexión es la que es y tengo problemas de velocidad de refresco de información. Es algo que puede suceder. Antes de continuar también me gustaría mucho saludar a Gustavo. Gustavo ha estado aquí conectado desde media hora antes y ha ido viendo cómo íbamos preparando todo esto y nos gusta mucho que os conectéis y quería saludar a Gustavo por ello. Y también algunas opiniones que vamos recibiendo en el chat o algunas cuestiones que van apareciendo en el chat. Miguel, por ejemplo, dice que a veces la información que tenemos no se usa porque no sabemos cómo está estructurada. Ese es un problema habitual. ¿A qué estaba todo esto? ¿Y cómo puedo llegar a ello? ¿Cuál es la estructura de esta información? Hablaremos de ello. Y José Antonio nos dice que siempre hay dudas en la información. Cuando hablamos de cómo está seguro de que es la última información disponible. José Antonio nos comentaba que siempre hay dudas. Bueno, veremos también qué medidas hay para paliar esto o para reducir el riesgo de estar trabajando con información no actualizada o para que el tramo no actualizado de la información sea el mínimo posible. Pues, por ejemplo, se me ocurre, en lugar de trabajar con archivos de AutoCAD que me van mandando por correo electrónico, yo estoy accediendo a la última versión actualizada que sé de qué fecha es y además sé qué cuestiones van a ser movidas o qué cuestiones están todavía provisionales. Estoy pensando en nubes de revisión, cosas de este tipo. ¿Qué más nos cuentan? Pues cuando dice, estamos trabajando en la última versión, Miguel nos abunda en eso y dice, estamos trabajando en la última versión, mía, que yo sé cuál es la última, pero en cambio mis colaboradores puede que estén trabajando con información desfasada. Es el tema de la centralización, ¿no, Uriol? Perdona que te corte. Sí, sí, adelante. O sea, al tener un archivo central visible para todos y actualizado, hace que, bueno, de alguna manera tengamos que generar ese local al final, que prácticamente en todos los, podríamos decir, en todos los programas, ¿no? Cuando activamos el trabajo colaborativo tenemos esas dinámicas que también se vienen reproduciendo del mundo del IT. O sea, el tema de la centralidad. Tenemos ese modelo central que en un principio podría ser un problema porque al tener solamente un modelo deberíamos saber cómo o poder controlar las versiones de alguna manera, pero no deja de ser la manera que tiene, por ejemplo, desde el mundo IT de gestionar el control de versiones. O sea, si tú te relacionas de una manera, coges el modelo central, ya te estás generando un local. De alguna manera lo que tú ves y lo que yo veo, rara vez, a no ser que estemos en el mismo sitio, va a ser lo mismo. Y si te pones a desarrollarlo, digamos, de una manera, si te pones a desarrollar el modelo en local, puedes desarrollar una parte del proyecto, pero en algún momento tienes que sincronizar y otra vez implementarlo en el central. ¿Cómo lo implementas en el central y qué pasa ahí, no? Yo meto toda la instalación a lo mejor que he modelado, meto toda la estructura que he modelado, la pongo en el central. ¿Hay un entorno de pruebas, no? ¿No? No tenemos todavía entornos de pruebas, como se hace en IT, por ejemplo. Pues lo pongo ahí encima de la mesa. Sí, también Miguel hace un comentario bastante acertado, que estamos acostumbrados a trabajar con distintas fuentes de datos sobre lo mismo. Tengo un modelo de Revit, tengo unos archivos de AutoCAD con unos detalles. Esos archivos de AutoCAD están basados en la última geometría de Revit, que es lo que está más actualizado. Entonces, tengo dos geometrías que son distintas y no sé cuál es la buena, porque quizá se ha hecho un cambio sobre el DWG que no ha aparecido sobre el modelo. Entonces, trabajar con distintas fuentes de información donde no esté clara la parcela de cada una, porque si está claro, no hay ningún problema. Yo trabajo esto en esta fuente, esto en esta otra. Pero cuando se mezcla, cuando no hay una línea dibujada, es un problema bastante importante, porque los dos archivos pueden estar actualizados en la misma fecha, pero la documentación o la geometría que tenemos mostrada no es la misma. Aquí, Iván y Julián, que habéis tenido que lidiar con mucha información, pues quizás también podéis contar trucos o maneras o procedimientos que habéis usado para poner orden en todo esto. Yo iba a comentar que lo que dice Miguel tiene mucha razón y ocurre mucho. Entre los propios planos de AutoCAD o los archivos de AutoCAD, muchas veces hay inconsistencia entre alzados, secciones o plantas o esa información que nos llega, que nosotros trabajamos en BIM, al final la unimos todo, hacemos un modelo y al final encuentras incongruencias o falta de información que a simple vista en un plano a lo mejor no puedes ver, pero, por ejemplo, estamos haciendo ahora mismo una obra en Madrid de un edificio, una rehabilitación y tiene una fachada curva. ¿Puede que sea una plaza de toros, Julián? No, no, no es una plaza de toros, pero se le parece también. No, la fachada es curva, la fachada es curva en las esquinas, ¿no? Y además es abocinada hacia arriba, ¿no? Es una forma, no sé, sí, tipo como plaza de toros, pero ya abocinada, ya. Entonces, en planos parece que todo no va a haber problema, entre estructura, fachada y tal, y luego cuando lo modelas o cuando ya buscas un poco la realidad de la obra, encuentras bastantes cosas, la verdad. Ahora, ¿es su realidad...? ¿Sí? ¿Puedo hablar o no? Bueno, creo que Iván tenía algo que decir antes. ¡Ah, Iván! Dale, Iván, dale. Solo era añadir a lo que habías preguntado, Julio, con el... Claro, al final tenemos que recurrir, pues, a las herramientas que tenemos. Y una de las cosas que podemos hacer es siempre chequear por medios lo más automáticos posible. Sí. O sea, asegurarnos de que dentro de lo que nos pasan, pues, por ejemplo, no haya archivos duplicados y si hay duplicados, ¿cuál es el más reciente? O sea, hacer como unos, como les llaman los gringos, ¿no? Los sanity checks. O sea, antes de empezar a trabajar, es decir, vale, primero voy a ver si lo que tengo de verdad es la última información y si... o al menos me puedo asegurar que de toda la cantidad de cosas que me han pasado, ¿qué es lo último y qué no es lo último? En el ejemplo del museo que comentaba Julián, por cómo estaba hecho ese modelo, por ejemplo, nosotros estábamos trabajando con más de 200.000 archivos distintos. 200.000, de los que a lo mejor nosotros solo teníamos que acceder a 500. Organizar ese mare magnum o simplemente en descubrir dónde tienes que trabajar, se te va la jornada. Entonces, ahí yo creo que volvemos a... siempre está como flotando en el aire el tema de la codificación, de cómo se... Hay aquí dos puntos. También cuando preparamos esta sesión, tenemos aquí buenos ejemplos para hablar de clasificación, codificación y todo esto, pero antes de llegar a eso, Julio ha apuntado un tema muy importante, que es que hablando del archivo central y del archivo local, mencionaba una herramienta que permite una serie de posibilidades que antes no podíamos optar a ellas con, por ejemplo, AutoCAD, herramientas como AutoCAD. Bien, la herramienta lo permite, Julio, pero ¿consideras que eso es suficiente o, por lo que decías, pues el método es importante o... a pesar de que solamente con la herramienta no basta, sino que además hay que definir el protocolo de cómo sincronizamos, qué sincronizamos, cómo cogemos permisos... Pero sí es verdad que... o sea, sé por dónde vas, ¿no? El método motiva a la herramienta, pero también la herramienta de algún modo al final hace que tengas un método u otro si quieres manejarla bien. O sea, a dónde voy es a que tú puedes tener toda una serie de métodos que quieres aplicar, pero si tienes una herramienta que te hace ser escrupuloso con esos métodos, pues creo que siempre es favorable. Voy a poner un ejemplo, ¿no? El ejemplo del sincronizar en Revit. A mí no me deja tocar un muro que tú estás tocando, ¿no? El trabajo colaborativo dentro de Revit. No me deja tocar un muro que tú estás tocando. Bueno, pues eso ya es poner orden, ¿no? Y te lo hace la herramienta. O sea, que de algún modo te está haciendo trabajar así. ¿Sabes? Entonces, no sé si vas por ahí, Uriol o... Bueno, voy por ahí, pero voy por un poco más allá, ya verás. Entonces, si yo tomo un muro, a ti no te deja mientras yo lo estoy tomando. Y eso está genial. Pero, ¿qué pasa si yo me voy para casa sin hacer relinquish o sin devolver esos permisos? Que me pongo tu nombre y sincronizo. Eso es lo que pasa. Que me pongo tu nombre y sincronizo. Eso es lo que pasa. Claro, pero es lo de Spiderman, ¿no? Tan manido del poder y que conlleva una gran responsabilidad. Pero es la herramienta por sí solo no te lo hace todo. O que tengas herramientas digitales o programas con mayor o menor complejidad no te lo hace todo. Tienes que entrenar mucho al equipo en... Bien, dado que ahora podemos hacer todo esto que antes no podíamos, tenemos que pensar mucho en el equipo. Ahora tenemos que pensar mucho en el equipo y cómo hacemos, cómo trabajamos, cómo nos coordinamos con el resto. Ahora modelamos mucho más deprisa. Pero, si el resto del equipo no sabe lo que estamos haciendo nosotros, puede que hasta lo estemos haciendo dos veces. Claro, claro. Y el tema que comentaba Iván también me parece crucial. O sea, cuando hablaba de un entorno de pruebas, bueno, podemos hablar de class detection, ¿no? O podemos hablar de detección de colisiones. O podemos hablar de, no sé, de insertarlo dentro y analizar cuáles son los problemas con algún software, ¿no? El chequeo de modelos a través de programas. O sea, podríamos decir que... Esto es una pregunta que os lanzo. Podríamos decir que el último o el modelo o la información que yo quiero, ¿vale? ¿Es la que genera menos incidencias con la información que ya hay? Negar eso, ¿no? Yo no quiero información que me genere incidencias. O yo prefiero información que no me genere incidencias. Bueno, no sé. O a lo mejor vamos a preguntarlo de otra forma. ¿Conocemos una manera de marcar o verificar que la información que hay en el modelo? Bueno, pues, en ese caso, ahí es donde entran también, en muchos casos, las nubes de puntos. Otro ejemplo que tenemos día a día, que cuando vamos a hacer una reforma en un edificio, nadie se fía de los planos que existen. Siempre, si tienes la posibilidad, intentas hacer una nube de puntos donde te asegures que la estructura que tienes es la que hay. Porque te vas a hacer una reforma y necesitas hacer algún tipo de intervención estructural. Entonces, es tan fácil como eso. Generalmente, no nos fiamos de lo que tenemos y queremos nuestra propia información para saber que es buena. Entonces, ¿es lo último lo que tengo en el modelo? Pues, si son unas condiciones existentes, lo puedo contrastar contra un escaneo, por ejemplo. Ya. Claro, es que fíjate que las nubes de puntos tienen una propiedad muy interesante para esto. Que es que no se pueden modificar o son muy difíciles. Si estás accediendo a los datos de una nube de puntos, por defecto te vas a fiar de esos datos porque salen de una máquina, de un proceso automatizado y además no son editables. No sé si os pasa, pero hay una de las cosas que echo de menos en David y que otros programas tienen. O sea, desgraciadamente aquí también creo que trabajamos con, bueno, con que la casa madre, Autodesk, lo que decide implementar y lo que no. Un sistema de permisos. O sea, básicamente tenemos un software muy potente de modelado, pero es que cualquiera que entre, y eso lo hemos visto Julián y yo en proyectos, de pronto entra alguien en un proyecto, entra hasta la cocina y te hace un destrozo importante. Vale, todos vamos a tener copias de seguridad y mecanismos para restaurar la información. Pero ¿por qué no se puede evitar eso antes? De momento solo podemos evitar con medidas, vamos a llamarlas, culturales o de buena educación, como decía Oriol. O sea, es una cuestión de trabajo en equipo. Decir, oye, no hagáis esto. Si entramos en el modelo tenemos un cierto orden. Se sincroniza de tal manera para no jorobarle los elementos de anotación al resto de compañeros, etcétera, etcétera. Es estandarizar procesos, ¿no? O sea, es decir, tú tienes que hacer esto y, bueno, separar trabajo también y que haya una comunicación entre el equipo y creo que eso tiene que ser algo previo, ¿no? También, antes de entrar en un modelo habrá que... También yo ahí... Sí, perdona, Julián. No, 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 perdona. Adelante, adelante, Julián. Sí. O sea, al respecto de eso, fíjate que yo soy partidario de la accesibilidad. O sea, el tema de restringir permisos y demás, en ciertas ocasiones sí que he trabajado en proyectos en los cuales había como restricciones muy fuertes, ¿no? En los modelos y creo que eso no favorece al desarrollo del proyecto, sino que lo entorpece. Creo que es mejor o es mayor lo que podemos ganar, ¿sabes? Abriendo los worksets, ¿no? Los subproyectos o abriendo que todo el mundo pueda tocar todo que lo que podemos perder, ¿no? Porque alguien toque algo o rompa algo, ¿no? Siempre que todos seamos adultos. Sí, bueno. Que no es siempre. Sí, aquí... Bueno, y ahí hay una excusa... ...que estoy preguntando, ¿no? Sobre las nubes de puntos... Ay, perdona, Cecilia. No, no, nada, nada. Dale, dale, Iván. Que sobre esto que decimos también apunta Miguel Marino una cosa interesante, ¿no? Que dice que las nubes de puntos y sin limpiar son un desastre. Bueno, eso tiene que ver con, claro, el inundarte con información inútil. Estamos completamente de acuerdo. Todos los datos se pueden enviar y filtrar, ¿no? O sea, recibir una nube de puntos con una precisión de décimas de milímetro con la que podrías fabricar un Rolex y estás trabajando en un edificio que tiene 550 metros de largo. O sea, ¿para qué quieres ese nivel de precisión? Y ya no solo eso, Iván. Si te acuerdas, bueno, hemos trabajado también con una nube de puntos en la que tuvimos que limpiarla y cortarla porque esa nube de puntos sacaba hasta el parque que había del edificio en el que estábamos trabajando, ¿no? Y nos llegó la información así, en bruto, ¿no? Y era imposible manejarla en un ordenador común, ¿no? Entonces, que te llegue así la información también hace que tengas que digerirlo y procesarlo de otra manera, ¿no? Pero si no, en vez de empezar ya a trabajar, tienes que tratar con esa información, limpiarla bien y luego puedes ya ponerte a trabajar. Pero vamos, creo que es importante eso. Lo malo es que cuando recibes información así, ya empiezas a desconfiar. Empiezas a desconfiar y en el momento en que desconfías de la información, ya cualquier otra cosa que te vaya a venir de esa fuente ya vas a seguir desconfiando de esa fuente. Total, sí. Sí, el asunto de las nubes de puntos y de su procesado es delicado. Como orden de magnitud y para gente que no esté habituada a recibir este tipo de información o a gestionar este tipo de información, como orden de magnitud, insisto, el tiempo necesario para un proceso de escaneado equivale al tiempo necesario para el postproceso de ese escaneado. O sea, si yo, os lo digo como orden, si yo me toma un día tomar una nube de puntos, después me toma otro día de gabinete de limpieza, de sincronización, de ver que todos los puntos están bien tomados. Si yo estoy tomando distintos puntos, otra posible causa de suciedad o de tener una tormenta de puntos en lugar de una nube de puntos es que tengo el mismo punto o el mismo lugar o entidad tomada desde distintos puntos de estacionamiento del escáner que no están exactamente bien sincronizados. Entonces ahí puedo tener un ruido de un centímetro, lo que también introduce a la precisión. ¿De qué sois partidarios? ¿De modelar estrictamente contra la nube de puntos o de racionalizar el modelo tomando como partida la nube de puntos? ¿Qué me decís, chicos? Bueno, es un melón. Bueno, sí, es un melón. Queremos dejar un par de minutos o un minuto a que la gente conteste. No sé si la gente que nos está viendo se ha visto en estas. Entonces, ¿qué preferís? ¿Un modelo estrictamente contra la nube de puntos o un modelo que haya tomado de partida la nube de puntos? Miguel ya ha tomado su posición. A ver si alguien más nos cuenta su experiencia. Con una ligera desviación aceptable, eso es racionalizarlo. No despistas, Julio. No despistas. No, no, no. Si yo no despistas, sí. Pero dice, no, con una ligera desviación aceptable, eso es racionalizado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Con un margen de error. Sí, con un... Vamos a ver, vamos a ver. Porque estoy seguro que aquí también hay alguna opinión divergente y además fundada. O sea, como... Sí, yo tengo una opinión divergente seguramente y fundada. ¡Venga, animaos, animaos! Venga, Miguel dice que suele estar o suele trabajar con una tolerancia de unos 35-50 milímetros. Basado en nube, estrictamente. Hombre, yo por la experiencia en obra con Julián y con Enti, sé que eso para Enti es una barbaridad. Pero claro, depende del... A mí me entran suelecimientos. Con 35-50 milímetros. Claro. Pero para nosotros es así, realmente, porque nuestro control de obra es muy estricto y entonces al final, quieras que no, vas... es para lo que utilices también el modelo. Tú en el modelo lo que haces, si lo vas a utilizar para obra y para hacer un control de la geometría y evitar interferencias en obra, pues tendrá que ser lo más ajustado posible. Creo que me estoy adelantando, pero os lo voy contando. No, no, estás defendiendo una postura que es poco compartida aquí, pero quizás porque tu uso es distinto del uso del proyecto. Claro. Pues que sea poco compartida, ¿no? Es que depende de lo que necesitemos, ¿no? Si lo que necesitas es una coordinación precisa o lo que necesitas es una base para seguir trabajando sobre el proyecto. Cuéntanos, Julián. Nada, perdona. Cuéntanos con qué precisión soléis trabajar o qué precisión habéis llegado a necesitar al construir, al colocar elementos y, por lo tanto, al sacar planos de taller, que es para lo que tú utilizas los modelos. O sea, aquí ya no estamos hablando de LOD 300. Para los que nos entiendan, es un grado de desarrollo a nivel de proyecto. Tú ya necesitas planos de taller. Tú de los modelos extraes planos de taller. Tú vas al LOD 400. Efectivamente. Porque nosotros trabajamos más de un milímetro o dos milímetros. Creemos que ya es algo que es mucho, ¿no? Y en la realidad, luego en la obra ocurre que siempre va peor, ¿no? Es decir, tú te crees que tienes una variación de dos milímetros, luego llegas a obra y por ejecución o porque X cosas, ¿no? Al final esos dos milímetros se convierten en cuatro. Y es la casualidad que siempre es a peor. No es a mejor. Es decir, se podría convertir en uno, pero no es así. Entonces, lo que nosotros siempre intentamos ir es apurar al máximo, que trabajar a más de milímetro, incluso te diría décimos de milímetro, que nos volvemos muchas veces loco. Pero porque nuestro trabajo no hacemos solo rehabilitación. Sobre todo esto lo aplicamos mucho a museografía, cuando tienes que colocar una pieza o soportes. Entonces, nosotros trabajamos el detalle, ¿no? Entonces, es importante que cuando trabajas al detalle vayas al milímetro y... Milímetro digo un milímetro. Sí, lanzo una pregunta a Miguel. Julián, te lanzo a Miguel una pregunta y pregunta que en muros ligeramente torcidos, ¿qué harías en ese caso? A ver, eso lo hemos visto, por ejemplo, en la obra esta que estamos haciendo en Madrid de rehabilitación. Es verdad que tenemos un edificio existente en la que, por ejemplo, los forjados que tenemos en la 9 puntos, se ha encontrado que en el forjado existente tenemos una variación de más o menos 15 centímetros, en muchos casos, que van haciendo como olas en los forjados existentes. En una plaza de toros, Julián. Ahí te pones en el caso, ¿no? ¿Qué va a ir, por ejemplo, en ese forjado, en el techo? Van a ir instalaciones. Esas instalaciones tienen que estar dentro de un falso techo. A ese falso techo le tienes que dar un mínimo de espacio para que entren estas instalaciones. Entonces, te pones en el punto más crítico de esa nube de puntos para que tú sepas que en todo el forjado te van a entrar esas instalaciones, ¿no? Porque si haces, por ejemplo, en ese caso, haces un punto medio, ¿no? O sea, tomas datos, ¿no? Tomas información de ese forjado y haces una media de todos los puntos que has cogido, a lo mejor luego cuando llegues a obra vas a tener un problema en muchos puntos, ¿no? Porque no has cogido el punto más crítico. Al igual que nos ocurriría, ¿no? En un muro. En un muro, al final, yo creo que ahí sí que, no sé, ahora mismo no se me ocurre para qué querríamos ese muro, ¿no? Pero en ese caso yo, estandarizado, cogería el punto medio ahí en el muro. Pero claro, no lo sé si voy a colocar una pieza en un punto o se va a hacer un muro encima. Entonces, en ese caso, pondría un punto medio, no lo sé. Eso según el caso que sea y para que se vaya a utilizar la nube. El problema viene, ¿no? Cuando quieres agregar la información, ¿no? Y cuando intentas luego después presupuestar ese muro y dices, ¿cuántas demoliciones? O sea, ¿cuántos, por ejemplo, forjados de 25? No, es que tienes un forjado de 25, tienes uno de 26,3, tienes otro de 27,2. Eso es otra historia, pero bueno. Sí, cuando nosotros modelamos, voy a poner un ejemplo como muy tipo, ¿no? Si nosotros estamos modelando pilares y queremos ser estrictos con la nube de puntos, pues igual modelo un pilar de 38 por 39, otro pilar de 42 por 38, otro pilar de 41 por 40. Y después, cuando le hago la pregunta al programa de modelado, oye, ponme en una tabla todos los pilares de 40 a 40, me va a decir que no tengo ninguno. Cuando en realidad todos eran pilares de 40 a 40. Pero yo he sido tan estricto que he generado un modelo que no me es tan útil para obtener información del modelo. Puedo tener un modelo muy útil para contrastar medidas o para contrastar cuestiones de detalle, pero puede ser también que pierda utilidad en la gestión del modelo o en la gestión posterior del edificio que estoy construyendo, del entorno en el que estoy construyendo. Así que, bueno, pues hay que tener, Beatriz lo apuntaba, hay que tener muy en cuenta el uso. El uso es el que nos da cuál es la tolerancia admisible al momento. Pero hay que pensar que esa tolerancia sirve para algo. O sea, ir al límite de... Perdón. Dale, dale, dale. Termina. Iba a terminar diciendo que ir al límite de esa tolerancia es para poder tener un modelo gobernable. O sea, que si siempre estamos como muy pegados al cero y no aprovechamos la tolerancia, vamos a conseguir un modelo precisamente ingobernable. O sea, precisamente con una alta precisión para no poderlo usar, para tener que hacer después otro modelo. Ese yo creo que también... Pero yo también considero que... Dale, Cecilia. No, no, Julio, Julio, que ibas a hablar antes y no he metido. Simplemente con respecto al uso. O sea, aquí estamos hablando del mismo uso. Realmente este ejemplo es muy bueno porque al final es el mismo uso que es levantamiento de condiciones existentes. O sea, aquí no hay otro uso. Estamos hablando de levantamiento de condiciones existentes. Ahora, estamos hablando de usos futuros. Cosa que no está en el modelo que estamos desarrollando, que estamos aplicando, que tenemos una nube de puntos y queremos hacer un levantamiento de condiciones existentes. Pero, ¿nos tenemos que plantear, mientras estamos en el levantamiento de condiciones existentes, los usos que se les va a dar a ese modelo en fases posteriores? Cecilia. Sí, yo también quería indicar que Uriel comentaba que esos modelos se convierten en modelos ingobernables. Pero, si tú estás haciendo algo con conocimiento de causa, como indica Julián, mira, yo es que tengo que utilizar el punto más desfavorable. Porque si no, tengo un problema en obra. Entonces, cuando las cosas se hacen con cabeza, uno puede ir a muchos extremos. Puedes modelar los pilares de 39 por 41 porque a lo mejor a Julián no le interesa sacar una tabla de cuántos pilares de 40 por 40, sino que le interesa saber exactamente la posición. El problema viene cuando se estandariza algo. Entonces, a mí me dicen que los modelos tienen que ir contra la nube de puntos y sin pensar, modelo contra la nube de puntos estrictamente. O a mí me dicen, hay una tolerancia de 5 milímetros, entonces utilizo esa tolerancia. Lo importante aquí es que yo sepa qué es lo que voy a hacer con ese modelo. Entonces, aplico un criterio o el otro, que ninguno de los dos es el bueno, ¿no? Depende de lo que necesites de ese modelo. Sí, pero en cualquier caso necesitas veracidad, ¿no? Volumen, que esté todo modulado, jerarquía, orden, lo que hemos estado hablando, ¿no? Clasificación, codificación, o sea, hay una serie de valores, ¿no? Positivos en la información. Sí, como una estructura principal, ¿no? Algo que es inquebrantable, ¿no? Que tiene que haber... Los mínimos básicos, ¿no? Eso es. Volviendo, o sea, igual que estamos hablando ahora de queremos toda la precisión posible o queremos poder utilizar el modelo de la manera más simple como sea posible en cuanto a detalle geométrico. Pero también quiero abrir el melón, estamos muy revolucionarios esta tarde, muy polémicos, ¿no? Quiero abrir el melón de cuántos datos hay que meter en un modelo, cuántos parámetros debe tener la barandilla de una escalera de un modelo. Estamos contentos con 5 parámetros, estamos contentos con 10, estamos contentos con 20 parámetros. ¿Cuántos datos tenemos que poner en un modelo BIM, por ejemplo, y cuántos de ellos nos están dando información realmente? ¿Y cuáles son los riesgos del exceso de información si puede darse ese exceso? Lo mejor es cuando rellenamos parámetros pero no hemos rellenado los que vienen por defecto, ¿sabes? En Revit, eso es muy grande. Es muy fácil caer en eso, ahora que lo he dicho así parece algo como muy evidente, pero es muy fácil caer en eso, es muy fácil caer en no recordar que ya existen parámetros similares. Pero adelante Julio, seguro que nos puedes... No, 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 simplemente quería comentarlo, quería comentarlo, que a todos nos ha pasado también, ¿no? A lo mejor un parámetro que es número, ¿sabes? Si tú quieres que sea texto por qué te apetece que sea texto y creas ese parámetro tipo texto. Pero bueno, yo creo que es muy importante, o sea, al menos rellenar los parámetros mínimos que describen el objeto que nosotros queremos identificar, ¿no? O sea, al final tenemos información estructurada de alguna manera, tenemos objetos y no quiero ir más allá del tema. Pero tenemos objetos que tienen propiedades, que les podemos preguntar cosas, podemos moverlos, podemos, bueno, pues atendamos a la información que necesitamos, por supuesto, y volvemos otra vez al mismo tema, el uso, ¿no? Y uso presente y uso futuro que se vaya a hacer, ¿no? Pero vamos, mínimo, minimísimo, ¿no? Los parámetros que vienen por defecto, y no todos a lo mejor, pero antes de crear un parámetro, pregúntate, ¿no? Si... Creo que la clave es la palabra mínimo, Julio. Lo mínimo, sí. O sea, ¿qué cantidad de información tienen que tener los modelos? La mínima es necesaria. O sea, el problema que tenemos es que la realidad es abrumadora, o sea, es que tiene una cantidad de información y tiene una cantidad de que si pretendemos abarcarlos todos nos volvemos locos. Y de hecho, todos los días lo estamos haciendo. Cuando uno sale a la calle, tú no sales del portal de tu casa y de pronto dices, vaya, dos farolas, un banco, tres papeleras, cuatro piedras de bordillo, o sea, cinco coches. Si tuvieras que manejar todas esas variables en la cabeza, te volverías loco. Y es que con los modelos nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Queremos abarcar toda esa información sin pensar en una jerarquía y en un orden de las cosas. Ese orden que esperamos de la información la tendríamos que introducir. Y la parametrización por la parametrización también. El tema es, ¿sabes? Algo que no vas a mover nunca y lo haces paramétrico, ¿sabes? Y no solo haces paramétrico para ese objeto, sino para las 25 variaciones posibles. Entonces haces una familia que lo mismo te hace un piano que una puerta de paso de doble hoja. Entonces, ostras, quizá me estoy pasando. Hombre, yo creo que la clave aquí es que si nos cobrasen un euro por cada parámetro que añadimos al proyecto, ¿nos pensaríamos si vamos a usar ese parámetro para algo o lo estamos rellenando por rellenar? Estás proponiendo penalizaciones por... Ah, eso sería buenísimo. Eso sería buenísimo, buenísimo eso. Antes de crear, te quita 10 céntimos de tu Google Pay y ya verás cómo piensas si lo quieres. Esa penalización habría que ponérsela a los fabricantes. Lo que está comentando Miguel es... Sí. Me bajo una familia de tal y tiene 25 parámetros. 25 parámetros que normalmente has que esforzarte tú en limpiar o en mapear a los que a ti te interesa. O sea, miras en otro y tiene 37. Y son distintos. Y con distinta longitud de campo y... ¿no? Y... efectivamente. Entonces, también con lo que decías, Iván, de las farolas... O sea, otro ejemplo que se me ocurría, como lo comentabas, es si en cada farola de... Yo que estoy viviendo en Madrid. En cada farola de Madrid hay una etiqueta donde pone ¿Está usted en Madrid? Sí. Entonces, bueno, pero es que en modelos donde el nombre del archivo es la ubicación de los elementos, pues la plaza de toros de Wisconsin. Y el nombre del archivo se llama plaza toros Wisconsin. Y en cada butaca de la plaza de toros ponemos un parámetro que sea localización Wisconsin. Lo tienes en el nombre, con catena, ¿no? O sea, si... La información ya está. No ya, pero es que hay gente que solo sabe ver parámetros. Y no sabe ver títulos. Bueno, eso es un mal proceso. Que debe ser formado. Tienes que formar a tu gente para que sea capaz de entender que hay información en el título y que hay información en parámetros. Porque... Y quizás ahora sí que soy polémico de más, pero lo que nosotros constatamos en nuestro día a día es que nunca el exceso de información va a alcanzar la ausencia de formación. O sea, por más que quieras duplicar parámetros, poner la información redundante para que la gente acceda y tal, nunca vas a alcanzar el que no es capaz de verlo. Si no está formado. Lo que hay que hacer es generar buenos procesos y formar al equipo en esos buenos procesos. Lo que no tiene sentido es sobreinformar los modelos. No fuera caso que alguien no supiera entrar a consultar un tipo para ver un parámetro de tipo y entonces también lo pongo como parámetro de ejemplar. Eso es una... A mi modo de ver, es una sobreinformación en los modelos. Y principalmente el problema de esa sobreinformación es que no se mantiene. Tú añades mucha información a ciertos parámetros y te olvidas de ella. Te vale en ese momento para esa entrega y ya no actualizas esa información. Entonces, si no lo borras, va a quedar ahí latente. Otra persona lo va a encontrar, va a detectar que no es la información adecuada a ese elemento, por lo tanto ya desconfías de todo. Cuando te encuentras varias veces algo que no está correcto, como comentaba antes Iván, con la información que te viene de un proveedor, si te has encontrado varias veces un problema, empiezas a desconfiar. Y lo que hacemos muchas veces, entre los que me incluyo, es que tienes una entrega, tienes que rellenar ciertos datos, lo rellenas masivamente, para esa entrega es correcto, pero se nos olvida. Entonces, el exceso de información hace que perdamos la confianza en la información que tenemos. Os voy a dar otro ejemplo. ¿Quién decide el nombre de un parámetro? ¿El que se va a encargar de explotar y operar un edificio? ¿O el fabricante de un equipo? ¿Quién decide el nombre del parámetro? Entonces, cuando nos descargamos familias de fabricantes, ya podemos pensar que si nosotros hemos querido ser muy precisos en la nomenclatura de los parámetros, un fabricante no tiene por qué conocer ese sistema de nomenclatura. Entonces, esos parámetros no van a estar nombrados como los parámetros que necesito yo. Entonces, ahí ya existe un conflicto que es que hay muchos equipos o muchas familias que han sido descargadas de fabricantes, han sido colocadas en modelos que el explotador exige una nomenclatura determinada de parámetros y eso hay que casarlo. Y volvemos otra vez a la sesión anterior y el explotador ¿cuándo aparece? Claro, entonces, ¿el explotador cuándo dice la nomenclatura? ¿Y cada cuánto cambia la nomenclatura? Dice, no, la nomenclatura es fija, claro, la nomenclatura es fija y la fecha de entrega no se va a adelantar, ¿no? Claro, o sea, porque no se ha visto nunca que por, voy a decir una locura, a nadie de los que están en esta sala le ha pasado, nunca va a pasar que por un hecho electoral se adelante la fecha de entrega de una obra, ¿verdad? No, hombre, estas cosas no pasan y los parámetros tampoco varían, pues pasan las dos cosas y es normal que sea así o al menos el mundo es el que es y no pretendemos cambiarlo. Lo que sí que tenemos que hacer son procesos para poder lidiar con eso, entonces los sistemas de codificación sirven para vincular la información de distintas fuentes y asegurar la consistencia, los sistemas de clasificación también, entonces, bueno, no quisiera pasar por el, o sea, no quisiera pasar del comentario de Gustavo, ¿no? El exceso de información donde tratar los programas, no los usuarios, siempre encontrarás luego alguien que sí lo use en otro entorno. Eso es un poco también como habíamos empezado la sesión con el tema de si tenemos ayudas dentro de los programas, ¿no? Para no estar continuamente el problema viene con el retrabajo, ¿no? Y el volver a colocar el parámetro que ya tienes, lo que comentaba Oriol, es el parámetro que ya tienes lo vuelves a colocar en un mismo sitio. Si tienes ayudas en el programa, ¿no? Que te permiten detectar mediante incidencias o mediante el clásico, las clásicas incidencias de Revit, ¿no? Que ya tiene como dentro de sí mismo, tiene esa funcionalidad. Yo creo que sí, pero sí es cierto que el programa no puede llegar a todo. No solo eso, es que fíjate que esos ejemplos que tú estás poniendo, Julio, que tienen que ver con cosas que genera el programa y que se pueden tratar de manera automática, perfecto. Pero el problema es cuando añadimos información nosotros que es relevante para nosotros. Exacto. La información en que tú marcas un elemento y estás diciendo, por ejemplo, estás dejando una nota para que alguien, ojo, este elemento no se puede instalar bajo estas condiciones, por ejemplo. Y llega un momento en que ese elemento cambia. Ya no era el elemento para el que aplicaba esa información. El programa no tiene ninguna referencia. No puede cambiar esa información. Solo la puede cambiar quien la introdujo. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor el sitio para introducir aquella información no era el modelo. A lo mejor tiene que haber una memoria o tiene que haber un documento en otro sitio donde había que introducir eso. ¿Por qué? Porque esa información se ha quedado huérfana, perdida en el modelo y nadie la mantiene. Sí, sí, claro. Luego, tú la recibes y este comentario... Quiero recoger un poco el testigo de ahí porque, por ejemplo, en la obra que hicimos de museografía, de este museo que siempre hablo, en el modelo... Yo creo que lo puedes mencionar. Es el Museo Nacional de Catar, pues, de Janouel. Y, como bien decía Iván, en un principio en el Nacional se pensó en el modelo de meter incluso las piezas, ¿no? Y dentro de las piezas meter la información de cómo se iba a mantener esa pieza. Ya era un poco... Y había miles de piezas en el museo. Entonces, ¿quién se iba a meter en el modelo para actualizar si se cambiaba una pieza? Actualizar la información de cómo se iba a mantener esa pieza, qué pieza es, qué... Luego, al final, es bastante complejo si metes un montón de información que luego nadie va a tocar en el modelo. Quería poner un ejemplo, vamos, para que la gente entienda que muchas veces, por meter muchísima información en el modelo, a lo mejor luego cuando llega el cliente, el cliente no va a saber qué hacer con ello. Claro, a muchos... ¿A quién no le ha pasado, no? No, quiero la entrega en BIM y quien te la va a revisar, luego te dice, no, no, pero me lo imprimes en papel, ¿eh? Porque es que aquí la revisión del proyecto la hacemos en papel. Pero sí me lo he pedido en BIM. Claro. Pues es lo mismo, o sea, esa información... Ahí está la tensión también, la tensión que existe entre crear un trabajo y revisar un trabajo. ¿Qué tecnología se va a emplear para crear un trabajo? ¿Qué tecnología se va a emplear para revisar un trabajo? ¿Qué preparación tiene el que la crea? ¿Qué preparación el que la revisa? ¿Qué preparación el que la explota, no? ¿Y con qué tecnología? Todo eso genera tensiones y cuando uno plantea cómo va a guardar la información, eso existe y es una realidad y no es malo per se. Lo que sucede es que cuando, en mi opinión, cuando uno plantea cómo crear una información, cómo guardarla y cómo gestionarla, tiene que tener en cuenta todas esas tensiones. O de familias de familias de fabricantes, cuando te descargas la familia y aparece el teléfono del... Uy, Julio, parece que... Uy, Julio, parece que... Hemos perdido a Julio. Se te ha cortado, sí. Sí. Bueno, podemos aprovechar, tenemos seis minutitos para rajar aquí de nuestro compañero Julio. Yo he de decir que... Siempre silba. Siempre silba y me molesta mucho. Bueno, sí, retomando esto, también me gustaría hacer la siguiente analogía con lo que nos decía Gustavo de, bueno, es el programa o es el equipo el que tiene que gestionar la información. Bueno, si yo tengo un disco duro de espacio limitado y quiero recuperar de manera cómoda la información que guardo en ese disco duro, ¿tengo que preocuparme del orden de la información o no? ¿Qué diríais? Yo diría que... Quiero recuperar la información y tengo un disco duro de espacio limitado. Pues sí, ¿no? Tiene pinta de que me tengo que preocupar del orden. Vale. Y si el espacio en el disco duro es ilimitado, ¿me tengo que preocupar o no? Todavía más. Porque la cantidad de ruido que puedo tener ahí, pues con un modelo pasa exactamente lo mismo. Si yo guardo las cosas en Dropbox o en Drive que tienen un espacio limitado, ¿tengo que ir con una cautela? Porque si no es que no la voy a encontrar. Entonces, el peligro además no es no encontrarlo, sino es encontrarlo, como decía Julián justo en el inicio, es encontrarlo en cinco sitios distintos. Puedes guardar esto en cinco teras de información, no te preocupes. Luego lo movemos con un disco duro o con un lo que sea o con un Dropbox o como quieras. Pues la probabilidad de tener cosas duplicadas es mucho mayor, ¿no? Vale, pues quería poner otro ejemplo, ¿no? Hicimos una bodega. Yo siempre estoy poniendo asombro porque es lo de mi experiencia, siempre me gusta contarla. Así que aquí va otra. Son todos ejemplos falsos, ¿no? Eso de la Plaza de Toros me suena a falso. Y lo de la bodega, vaya tela. Esto es el de la bodega. La bodega, íbamos a hacer porque fue un proyecto que se planteó en Burdeos, ¿no? Para un cliente privado. Y este cliente había oído hablar de BIM, ¿no? Que BIM es fantástico y BIM te va a solucionar todos los problemas que tengas en la hora y en el futuro, ¿no? Y entonces, claro, nosotros tuvimos una reunión con este cliente, ¿no? Y le explicamos cuáles eran los usos que podía utilizar para este modelo que quería hacer, ¿no? Y claro, en principio, y como debe de ser, tienes que darle como una serie de pautas. Es decir, este es el uso que le puedes dar al modelo y esto es para lo que te va a servir, ¿no? Porque no vale todo, no vale meter toda la información y te demos una cosa que no vas a saber qué hacer con ella, ¿no? Entonces, el cliente decidió, ¿no? Que, pues, para su bodega quería un modelo solo para hacer publicidad, ¿no? Meterlo en una web y decir que, bueno, pues así va a ser el vino, que todo el vino va a ser por gravedad, va a pasar por gravedad hacia las bodegas y quería explicarlo de manera virtual, ¿no? Y también que quería aprovechar para explotar, ¿no? El modelo para tener mantenimiento, para ver dónde tenía las viñas y qué viñas tiene que quitar la uva para que llegara a la bodega y la bodega de espalillar y todo eso, ¿no? Pues nosotros, pues, le hicimos una propuesta, ¿no? Y aquí viene otra vez lo de, tienes que tener muy claro para qué vas a utilizar el modelo, ¿no? Qué información vas a tener en ese modelo y cómo lo vas, para que luego te sea útil, ¿no? Para que el cliente se quede contento y diga, joder, de verdad me está siendo útil o no me has dado sobreinformación, ¿no? No sé qué, creo que es algo importante, vamos. ¿Qué hubiera pasado si a mitad del proceso el cliente te hubiera dicho que también quería otro uso, que se había informado, que sabía que el modelo podía servir para otra cosa y que también lo quería? A mitad del modelo sería preocupante, pero bueno, intentaríamos siempre, el cliente es el cliente, ya sabes, pero sería un poco trastocar la idea principal, vamos, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, ya vamos llegando al final de esto ahora. Como por cerrar, una cosa muy rápida, tú que sabes de estructuras, Oriol, imagínate que te dicen que tu modelo analítico ahora lo quieren usar para hacer renders. Puedes pegar un tirón en el pie. No tiene ningún sentido. Bueno, como comentan, si pagan por ello, está claro que al final, ese modelo analítico, o sea, sacan unos renders preciosos, unos palitos en colores maravillosos. Sí, sí, bueno, cosas de estas han pasado, sí, sí. No tanto de modelo analítico para render, pero bueno, que ahora, no sé, no voy a decir nada de modelos de estructura, que me meto en un lío gordo. Bueno, pues ya estamos, como os decía, ya estamos llegando al final. Yo creo que ha sido interesante, nos lo hemos pasado bastante bien. Y también volver a saludar a Gustavo, que ha estado con nosotros desde el inicio, ha estado casi patrocinándonos. Un saludo a Gustavo. Un saludo a Gustavo. Bueno, y también quería saludar a Javier Rollo, que no ha podido venir hoy, pero nos ha seguido por aquí y también ha intervenido y es otro sospechoso habitual de esta gestión digital. Nada más, podréis ver todo esto, si os ha gustado o para contárselo a todos aquellos que no hayan podido asistir, lo podréis ver en YouTube, lo colgaremos, colgaremos el vídeo en YouTube. Y danos likes y todas esas cosas que dicen los modelos. Suscribiros. No sé, Iván, si ahora podemos rescatar a Lucas. Ahora sí que nos vendría muy bien para que dijera todas esas cosas. Sí, sí, en el próximo webinar yo creo que mejor que lo presente él. Gracias, gracias. Un saludo, Iván. Un saludo a ti también, sí, sí. Pues nada más, simplemente despedirnos y agradeceros mucho a todos los que os habéis apuntado y habéis seguido esta sesión y a todos los que podáis ver el vídeo en un futuro, la curiosidad y el interés por estas cosas. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias a todos. Hasta luego.